Hay una enorme irresponsabilidad por parte de Burrell al plantear esto así y decírselo a la ciudadanía sin haberle dicho antes a los oligarcas de las eléctricas, vamos a hablar también de oligarcas, que se han forrado con la subida del gas en el último año. Sánchez Galán ha batido récord de beneficios, ha ganado 36.000 euros al día el presidente de Iberdrola y esos señores no tienen que cortar nada, somos nosotros los que tenemos que cortar el gas, dice Burrell. Además, morirse de frío, cierta gente, porque este mes de marzo no está siendo precisamente un mes cálido. Por tanto, el mensaje primero hay que lanzárselo a los grandes empresarios, a las grandes empresas, advertirles de que se le van a recortar los beneficios y luego ya se valorará, si hay que decirle al ciudadano, oiga, tendría usted que recortar ciertos niveles de consumo, cosa que de momento yo creo que no es necesario, y menos en España, desde luego.